Y más aún luego de esta pandemia que nos afectó a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, empresario, productor, comerciante, empleado público, empleado en lo privado igual, nos afectó a todos. Y con esta resistencia, esta ayuda, de parte tuya, residente, de parte de esta institución, realmente se va a poder dar la asistencia de la gente que va a poder, de alguna u otra manera, sentir el empujoncito del crédito agrícola acá en Interfuma. Gracias, presidente, por tu gestión, por estar siempre presente también en el departamento. Esperemos que siga así, siga trabajando de esta misma manera, con el mismo ímpetu, tal vez en otra oposición después, pero con esa misma fuerza siempre adelante, por la gente y para la gente. Muchas gracias. La palabra del doctor Juan Lichi, presidente de la Junta Municipal de la Ciudad de Encarnación, aquí en este acto de entrega de créditos para los vecinos de este sector del Distrito Campo de Estad, que es créditos para el crédito agrícola de habilitación, donde se está realizando esta entrega. El presidente, licenciado César Cesarini, hace rato, llegó, y bueno, está recorriendo, también hay otros puntos del departamento de Itapúa, que tiene previsto el presidente del crédito agrícola, donde hará entrega de créditos para proyectos productivos, y bueno, y otras cuestiones que tienen que ver con el proyecto y la reactivación económica, donde, reiteramos, en el día de hoy, tiene todavía un recorrido bastante importante, una agenda bastante cargada, donde se hará entrega de los cheques. Ahí vamos. Ya la entrega del cheque en este momento, presidente. Convoco a la señora Olga Smilce Mancuellar, ya es una emprendedora que se dedica a la venta de ropas y cosméticos. Gracias. Mucho éxito, doña Olga. Gracias. Darío Jara Sotelo. Darío, quiero destacar también que anteriormente con el crédito agrícola ha tenido oportunidades solamente en los varones, y hoy día las mujeres y los jóvenes también tienen oportunidades. Laura Romina Chávez. Doña Laura tiene un pequeño comercio, se dedica a la venta de ropas y accesorios. Yolanda Garay. También tiene un pequeño, una actividad comercial, se dedica a la venta de ropas. Pablo Ismael López. Se dedica a la prestación de servicio, él es un mecánico y se dedica también a la venta de repuestos. Isidora González Duarte, también es una mujer emprendedora, se dedica a la venta de ropas y accesorios. Sonia Raquel Garay. Se dedica a la venta de mercadería en el mercado fronterizo. Destacar lo más que el crédito agrícola tiene presencia en cualquier punto del territorio nacional. Mercado fronterizo, presidente, es un término que me llama la atención aquí. Marta Estela Madruga. Elaboración y venta de productos de limpieza. Leticia Aldana Vázquez. La señora Leticia se dedica a la venta de ropas. Liz Marlene López. Va a emprender un pequeño comercio la señorita Liz. Alcides Núñez. Dentro de la modalidad de crédito individual, don Alcides, se dedica como prestador de servicios de gomería y también seguramente a su casa, la gastronomía. Tomás Robledo. Es un productor agropecuario. Tomás. Hay una medida. Ella es la mala. Muchas gracias a la autoridad por tomar asiento. Con esto, el crédito agrícola puede mostrar de que todos los emprendimientos o todas las actividades productivas que permita al emprendedor generar ingresos, estamos desde el crédito agrícola para acompañar. Seguidamente vamos a escuchar a las beneficiarias de nuestro servicio del crédito agrícola. Bien, parte de este acto que tiene que ver aquí en el Salón Comunitario de la Antigua Nacional de Chaceletá, en Arroyo Ponado, donde se hizo entrega de créditos a este grupo de personas de diferentes actividades laborales y que va a traer una reactivación económica y un apoyo muy importante a través del crédito agrícola. Esto queríamos compartir con ustedes, José, Gabriel y Audiencia. Muchísimas gracias, Luis. Muy amable Luis Lescano, Luis Troche, haciendo el contacto con relación a esta importante asistencia económica a emprendedores y productores.